Como andamos en este próximo video Por aquí hice un tema de los Del Beto Carlos y José Por ahí se llama, fíjate Es un tema muy bonito, está originalmente aquí con ellos En tono de Mi bemol en acordeón de Fa Así lo vamos a sacar en Mi bemol En acordeón de Fa Si tienes acordeón de Mi sería en el tono de Re mayor Si tienes acordeón de Sol sería Fa mayor Así que Mi bemol en acordeón de Fa Vamos a ver como sale, como siempre en tiempo normal Luego en tiempo despacio Fíjate de Carlos y José Seguimos, seguimos Se va, es, comencé Es Estamos usando En estos primeros segmentos Estamos usando lo que es la escala De Mi bemol en sextas Si no te la sabes en sextas Aprendetela Deja un comentario Y te mando el link Eso Y luego ¡Suscríbete! 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 Aquí utiliza lo que es la escala de sextas También otra vez Una vez En principio Pues ahí siguen los El adorno Que es Es el primer segmento Del adorno No es el Es Lo 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 Long Aquí le picotea Y 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 Espero que les haya gustado y les ayude por ahí este video Fíjate De Carlos y José un tema A ver si lo sacamos después de ahí con mi compadre Genaro es un tema que nos han pedido pero Si lo traemos si lo traemos pero no muy muy mal decían pero a ver si lo ensayamos Suscríbanse al canal para ver todo lo que tenemos aquí tenemos Tengo muchos videos de Carlos y José Tengo todos y ando buscando de Ramón Ayala de cachorros de cadetes de y alegre Terán y masores Todo está en orden Tú vean mis playlists y allí están salen los Los En orden todo verán si ando buscando algo de cachorros cadetes todo está en orden Si te ando buscando algo para aprenderte las escalas Ahí también Si quieren este Están las escalas en ordenadas en orden con la corriente soul de fa de mi y todo lo que ocupas esta ahí Así que Echale ganas raza Suscribase al canal Y pues compartan los videos También les encargo por ahí mi página de facebook acordonista 100% facebook.com diagonal acordonista 100% también aquí en el área de la descripción va a estar esa información saludos